12.46 minutos del mediodía. Nos vamos nuevamente a la movilización que se realiza en el centro de Caracas a propósito del Día de la Resistencia Indígena. En el lugar se encuentra nuestra compañera Meiso Patricia Bolívar. Garantiza, defiende nuestros derechos. Hacia esta hora establecemos el contacto informativo desde la esquina de San Francisco, venida Universidad, frente a la Asamblea Nacional, donde en este momento los pueblos originarios hacen lectura de un comunicado que entregarán a la Asamblea Nacional. Escuchemos de inmediato. ...de nuestra constitución, que somos un pueblo multiétnico y pluricultural. Se garantizó la participación de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional a través de tres representantes. El Estado venezolano reconoce la existencia de los pueblos originarios. Se plasmaron expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 los derechos de los pueblos indígenas. Por tanto, declaramos nuestra firme determinación en defender nuestros derechos territoriales en el exequivo, ya que son tradicional y ancestralmente fundamentales para la supervivencia de nuestras culturas, nuestra economía y nuestra autodeterminación. Ello nos va a asumir el compromiso de estar unidos y unidas junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y al pueblo que está unido en toda esta lucha contra el injerencionismo, contra el vestigio colonial que ponga en minusvalía nuestro gentilicio y nuestra autodeterminación. Contra todo acto de arbitrariedad imperialista como lo fue el laudo arbitral de París en 1899, mediante el cual la Gran Bretaña pretendió arrebatarnos el costado más oriental de nuestra patria, la Guayana Esequiba. Por lo tanto, apoyamos la convocatoria promovida por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a una gran consulta nacional sobre la sentencia incidental emitida este 6 de abril por la Corte Internacional de Justicia, que dará paso a la revisión del fraudulento arbitraje cometido contra Venezuela en este laudo, así como a los mecanismos ilícitos utilizados por los Reinos Unidos de Gran Bretaña. A 57 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, que reafirma el derecho legítimo de nuestra patria sobre la Guayana Esequiba, a través de una diplomacia bolivariana de paz. Seguimos en defensa de nuestra soberanía, porque el sol de Venezuela... ¡Nace el Esequibo! Compatriotas diputados, compatriotas diputadas, presidente Nicolás Maduro, nosotras y nosotros, dignos herederos y herederas de Huaycaipuro, del negro Andrés Sote, de José Leonardo Chirinos, de Apacuana, Uri Mare, entre tantos héroes y heroínas de las luchas independentistas, venimos a decirles este 12 de octubre que no desmayen, que el pueblo venezolano es unido, que cuenten con los pueblos indígenas y los afrodescendientes para seguir dando la lucha que tengamos que dar hasta lograr la victoria final. Nunca antes en nuestra historia habíamos estado tan cerca de lograrlo. De esta manera, nuestras compatriotas voceras, María Albertina y Arely Jocelyn entregan al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dicho pronunciamiento que contiene un manifiesto por parte de nuestros pueblos originarios en este día de resistencia. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva nuestra libertad y nuestra independencia! ¡Que viva el Esequibo! Ahora vamos a oír las palabras de nuestro compatriotas primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. ¡Que viva la patria! Hermanos y hermanas, pueblos originarios, pueblos afro, recibimos hoy esta proclama, este comunicado cargado de fuerza, de compromiso, de lucha, de convicción, de convicción, de victoria, de estos pueblos que tienen más de 500 años de lucha por la independencia y por la felicidad. En nombre de nuestra soberana Asamblea Nacional, en nombre de nuestra soberana Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, en nombre de nuestra Junta Directiva, de su presidente, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, cuenten ustedes que nos desmayaremos. Que cuente también nuestro presidente Nicolás Maduro, que el pueblo todo, hoy se manifiesta, el pueblo originario, los pueblos afro, para acompañar con toda nuestra fuerza la defensa del territorio de la Guayana Ezequiva. Le agradecemos mucho su compromiso, su fuerza, su convicción en esta extraordinaria movilización, hoy 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. Y aquí están conmigo un grupo de diputados y diputadas. William Fariña, que forma parte de la Comisión Especial para la Defensa del Ezequivo. Nicia Maldonado, presidenta de la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas. Ese Palacio Federal Legislativo es el palacio también del pueblo legislador. De ahí surgió la propuesta de este referendo consultivo. Así que esto es más fuerza para nosotros, seguir adelante en la batalla por la defensa del territorio de la Guayana Ezequivo. ¡El sol de Venezuela! ¡Nace en el Ezequivo! Bueno, que viva entonces nuestro pueblo en resistencia permanente. Así hoy también, compatriota, en este día histórico, saludamos a todas las mujeres que se han venido para acá, para esta venida, universidad, hoy demostrando la fuerza de la mujer indómita, de la mujer histórica, de nuestra mujer ancestral. Y con ella, a 531 años, vamos a oír la voz de esa mujer ancestral en la voz de nuestra ministra, Clara. ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestros pueblos originarios! ¡Que viva nuestro pueblo afro! ¡Y que viva la venezolanidad, los venezolanos, nuestra patria! Realmente, hoy ha sido un día muy hermoso, un día de marcha, de resistencia, de ver en cada rostro de los hombres y mujeres que hoy vinimos a marchar por esa resistencia, por el día de la resistencia indígena y la descolonización de toda América. Uno de los decretos más hermosos que hemos podido tener en nuestra Venezuela, en nuestra patria. Gracias a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, que derogó ese decreto nefasto que decía que era el día de la raza. ¡Tuvo que llegar Hugo Chávez! ¡Tuvo que llegar la revolución bolivariana para decirle al mundo la verdad! ¡Para decirle que los pueblos indígenas, que nuestra gran avia y ala, nuestro continente, fue totalmente saqueado! ¡Fue el mayor de los genocidios que pudo haber en la historia! Hoy en día, a 531 años, tenemos una gran muestra, una gran muestra de amor, de resistencia, y ¿qué significa esa resistencia? Es tener a más de 40 pueblos indígenas presentes en Venezuela, con su idioma, con su cultura, defendiendo la patria, junto a nuestro pueblo afro, junto a todos y a todos nuestro hermoso pueblo patriota. Aquí nos acompañan una madre que siempre ha estado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y es necesario siempre resaltar a nuestra profesora Noelia Pocaterra, a nuestra profesora Anicia Maldonado, a nuestros diputados de la patria, que ustedes, hermanos, hoy reciben con amor, reciben con respeto, pero también con compromiso, este documento que marca la historia nuevamente de la patria, en la defensa de nuestro territorio. Vaya usted, se vuelve a repetir la historia, nuestra sangre guerrera Caribe, nuestra sangre guerrera India, defendió este territorio ante el colonialismo, ante la invasión, hoy tenemos un nuevo intento de invasión, y aquí están los pueblos indígenas al frente para desear la batalla en contra de todas las medidas coercitivas, en contra de los que no quieren quitar a nuestra Guayana Esequiba. Por eso hoy venimos en paz, por la paz del mundo, por la paz de los pueblos, por la soberanía de la patria, y por nuestros pueblos indígenas y pueblos ofrodescendientes. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Bueno, compatriota, ahora vamos a oír el cántico revolucionario que mueve la fibra y también vamos a ver cómo se pinta de tricolor esta avenida universidad hoy en el día de la resistencia indígena. ¡Que viva la patria! ¡Adelante, cantor! ¡Alí! ¡G fortspeedos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Se los comprarán baratos porque el nombre del Estado es la ayuda que le da a un guararaco, un guarao a un guararaco, un guarao el guarao compañero con flechas y cervantana la tierra venezolana fue primero en defender